La luna se está peinando en los espinos del río y todo lo está mirando entre las aras perdido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido Ese trono enamorado de la luna que abandona pocas noches la maná El guiado de amapola y ajituna y le puso un campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas ilustreras lo bañan de plata Y el torito que es bravillo de canta valiente Manito de colores parecen su pata Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas ilustreras lo bañan de plata Y el torito que es bravillo de canta valiente Y el abanico de colores parece su pata La luna viene esta noche con una negra bata de cola Todo lo está mirando entre la cara y la sombra Con la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera Y el torito de canta valiente La vigila como en tinela Ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná El guiado de amapola y ajituna Y le puso campanero el mayoral El romero de los montes le besan la frente Las estrellas ilustreras lo bañan de plata Y el torito que es bravillo de canta valiente El abanico de colores parece su pata El abanico de colores parece su pata El abanico de coloresFP Gracias.